¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero que se paren detrás de la persona que está más cerca de usted en este momento. Stay behind the person who's closer to you right now. Who are you closer to you right now. Stay behind the person who's closer to you right now. ¿Ok? Now, this is the last thing you have to do and that beautiful centerpiece is yours. Esto es lo último que tiene que hacer y el centro de mesa es suyo. If you don't do this, si usted no lo hace, la persona que tenía la moneda se lo lleva a su casa. If you don't do this, the person who had the coin is going to take it home. ¿Ok? The last thing you have to do is bring that person to the dance floor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Estamos muy cruciados, estamos muy cruciados, vamos a echarle, vamos a echarle, vamos a echarle, vamos a echarle. Vamos a echarle, vamos a echarle, vamos a echarle. Vamos a echarle, vamos a echarle, vamos a echarle, vamos a echarle. Vamos a echarle, vamos a echarle, vamos a echarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas. ¡Gracias, chicas. Clap, clap, clap and wave. 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 Here we go. ¡Folo de Lida, 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 Folo de Lida! ¿O él le hizo lugar a mí? ¿Y be orecita de mí? ¿Dónde repitiendo? Dice así... Pong的话 ¿Cállvs? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Síhd? I love Soka, I love Soka. ¡Somebody, everybody and every body scream! Unpour, your gonna jump and win. Unpour, your gonna jump and win. Prepárese para saltar Here we go now Jump and wait, everybody jump Jump and wait Jump and wait, vamos los amigos Jump, 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 son The roof, the roof, the roof is on fire You don't need no water, let the place come Burn, burn, burn Paladadira, dadadira, paladadira